¿Qué es el diseñador mexicano? ¿Qué nos puedes comentar acerca de tu pasión por los autos? En este caso, ¿qué te inspira para diseñar automóviles? Bueno, hay una pasión desde muy chico, eso es una primera inspiración. Luego, los autos en movimiento, los autos de carreras, es algo que no te puedo describir bien por qué, pero están aparte. Todo lo demás está bien, pero los autos de carreras están aparte. Lo que hacen y el deporte motor es una pasión, no puedo describir. Entonces, de ahí, lógicamente, ya tienes una base de pasión para trabajar todos los días, tratar de dirigirte a trabajar ahí. Ok. ¿Tú qué auto has manejado, digamos, que hayas manejado ha sido tu favorito? Además, obviamente, del Mastreta. Mira, hay muchos autos que no he manejado y que son mis favoritos. Yo diría que casi todos los que son mis favoritos no los he manejado. He tenido la ocasión de subirme con pilotos en algunos autos, en sesiones en el autódromo y algunos Ferraris actuales. Pero los autos, digamos, más icónicos de competencia de los años pasados, pues no he tenido oportunidad. Pero sí, después de muchas lecturas, después de estudiar mucho el asunto, sí sé lo que se siente. Y en este auto es increíble. Este auto es impresionante lo que se siente estar adentro de él. Con un buen piloto. No manejando yo. Manejando un buen piloto. Ok. Dentro de los vehículos de la historia automotriz mundial, ¿cuál es, digamos, tu favorito? Mira, viene a mente inmediatamente el Ferrari GTO del 62. El Mercedes SSK del 28, increíble auto. El Alfa Romeo 8C del 38, indescriptible auto. Pero hay fácil 100, que están casi todos en ese nivel. Esos son tus favoritos, digamos. Sí, si tú eres un chaparral del 66, son muchísimos. Pero todos tienen un común denominador, que es diseñados para el rendimiento absolutamente puro. Para ganar carreras. Ok. ¿Alguno de esos tú eras, querido decir, yo quisiera verlo diseñado? Sí, muchos, muchos. ¿Hay alguno en especial? Que digas, qué impactante, qué belleza. Independientemente de qué tipo de... Sí, el Alfa Romeo de 1936, luego le picas a YouTube, es el 8C2900B. Pícale así. Ese. ¿Esa es tu referencia en cuanto a estética? Es una especie de avión caza, sin alas. Ok. ¿Tú tienes alguna colección de autos a escalas? Sí, tengo una buena colección de autos Slot 132. Ok. El Slot en los últimos 15 años volvió a explotar. En los 60 era una cosa muy común. Era muy popular y de repente se cayó. Es algo que los videojuegos desgraciadamente como que sepultaron, ¿no? Claro, pero ni siquiera fueron los videojuegos, fue mucho antes. Sí. En los 70s, 80s se cayó. Y luego en los 90s, sobre todo en España, en Europa, surgió muchísimo con fábricas muy especializadas que con un cuidado enorme y hasta haciendo versiones especiales de un auto de cierta carrera, se volvió otra vez una cosa muy de coleccionismo y entonces mis hijos y yo coleccionamos autos Slot. Eres bueno entonces jugando, ganando. Mucho menos bueno que antes. Ok. Sí. Ahora, ¿qué vehículo puedes recordar tú en tu infancia con el que habías jugado? En especial. Mira, un Ferrari Sharknose 1961 de Fórmula 1, modelito pequeño. Previo a ese, otro Ferrari, el 246 de motor delantero, todavía de Fórmula 1, pero motor delantero. Un Corvette, Stingray, Grand Sport, un coche de carreras. Se hicieron muy pocos porque inclusive la General Motors, su directiva prohibía estar en las carreras. Entonces lo hicieron por abajo del agua los ingenieros de General Motors. De lo mejor que han hecho. Varios de esos. ¿Tú qué nos puedes comentar a nuestro público? ¿Qué pasos deben de seguir aquellos que son amantes de los autos, del diseño? ¿Qué les recomiendas que sigan para que puedan seguir tus pasos en dado caso? Primero la pasión y luego muchas ganas de trabajar muy tarde, en las noches, en los días, porque todos los trabajos son muy exigentes. Este es muy exigente. Son demasiadas las aristas que hay que cubrir. Hay que tener muy claro que no es nada más cuestión de hacer formas, hay que prepararse técnicamente bastante bien, porque los autos no se hacen solo. O sea, una sola persona es imposible. Entonces tienes que negociar con muchísima gente y convencerla para que hagas tus cosas. No solamente de un punto de vista financiero, sino de ingeniería, técnico, de producción. Entonces tienes que, a lo mejor tienes que saber lo que ellos saben, pero sí saber en dónde ellos no están bien, para corregir, para... Y donde tú estás bien, defender tus puntos de vista a capa y espada. Ok. Tú has tenido esa opción al tener tu propia marca, digamos. Sí, bueno, desde luego que si yo solo quiero hacer todo, no hago ni la... Por supuesto, las llantas son ni para comprar las llantas. Tenemos un ingeniero joven, brillantísimo en nuestra compañía, que me ha ayudado mucho con el chasis, por ejemplo, con toda la ingeniería del auto. El concepto básico ya lo teníamos, pero él ha sido un gran desarrollador. Luego tenemos un muy buen equipo en lo que es la carrocería, para poder hacer modelos, moldes, y digamos, les damos una idea y la pueden interpretar muy bien. También muchachos jóvenes en la computadora, y la gente de la planta, por supuesto, y luego el personaje que nos dé, los que están dedicados a compras. Es una bronca las compras, bueno, también, en fin. Te vas tratando de rodear de quienes hacen el trabajo mejor que tú, o que simplemente hacen el trabajo que tú no vas a poder hacer. Porque si no, es imposible. Entonces, tienes que tener una gran capacidad de negociación, y estar seguro de lo que está bien, para poderlo empujar y defenderlo. Ok. Hay un capítulo muy interesante de Mastretta, a partir de los comentarios y reportajes que hubo de Top Gear. Sí. A partir de ahora que ya han probado el auto, ¿qué te han comentado ellos? Mira, la experiencia con ellos fue muy buena, particularmente con Hammond, lo pudimos platicar con él poco. La verdad es que ellos, su dinámica es, andan a todo lo que dan. Entonces, hablamos con él, poquito antes de que probara el auto, luego ellos lo probaron completamente aparte, no permiten que tú veas lo que hacen con el auto. Y violencia, claro. Entonces, pero en la parte de plática con él previa, él fue un auténtico periodista, o sea, él sacó su libreta y desde el punto de anotar, y hizo su nota, pues. Y luego se llevó el coche y ya no lo volvimos a ver a él. Nada más, su equipo de trabajo nos comentó que había hecho lo que tenía que hacer, y ahí estaban las llaves. Perfecto. Bueno, eso era todo lo que queremos preguntarle, y bueno, felicidades por tener tu miniatura ahora dentro del catálogo de Guadalajara. No, es una experiencia increíble, o sea, no sabes lo que es, o sea, no entendemos todavía, pero nuestra marca es un apoyo increíble. Todavía no tenemos una idea clara de qué tan grande, pero grande. Vaya que lo va a hacer. Sí, háganle. Muchas gracias.